hola cómo están bienvenidos a este que es mi vídeo de mi veinteavo mes de mi tratamiento de reemplazo hormonal o de mi transición entonces en esta ocasión que les puedo decir cuando les voy a contar unas cosas sobre mí pero lo que sí les voy a decir todavía es que sigo todavía con mi medicación que es de nunca acabarse eso sí les puedo decir y también qué se sigue notando creo que ya cada vez más un cambio por lo que veo y eso me alegra no entonces también lo que le sigo notando es que los pechos por ratos me fastidia por ratos ya no tanto si hay momentos que sí fastidia bastante pero también hay momentos como que estoy normal entonces así está en esa parte mi cita con el doctor tenía que haberlo tenido el mes pasado pero tuve muchas cosas que hacer y no pude y ahora bueno por fin voy a conocerlo en persona solo tenía mis citas por videollamadas y por teléfono ese me llamaba ese será por videollamada entonces ahora ya va a ser una una lo va a visitar a la oficina mismo y bueno vamos a conocernos persona persona la cual siempre he tenido esa curiosidad y como les digo esto es porque en el 2020 en diciembre yo empecé mi tratamiento y aquella vez estábamos en plena pandemia no se puede ir a los hospitales menos que estés grave y todas esas cosas ¿no? Entonces por fin ya lo están abriendo a visitas presenciales No sé qué me vaya a decir en cuanto me vea Me va a decir haga dieta, me va a decir no tomes soda Me va a decir haga más ejercicio Me va a decir no sé, no sé cómo vaya a ser Va a ser, bueno antes cuando fui con mis Psicología ya no he ido último Podría decir como que desde el 2020 en marzo fue la última vez que fui en psicología Porque empecé a ir como en el 2015 O sea son muchos años que fui como psicólogo, una psicóloga, otro psicólogo Bueno más fueron varones curiosamente Solo una mujer me tocó de psicología Entonces ya no se sintió la necesidad de que Bueno al menos mi doctor actual ya no sintió la necesidad de que vaya Porque o sea que tanto más puedo tratar Lo único que puedo tratar ahora es acostumbrarme a los cambios Porque está cambiando muchas cosas Y o sea y es eso nada más casi Si me lo pusieron si es que quisiera ir otra vez o no La cual pues por rato es como que si quiero que no Quizás si termine yendo en algún momento Para ver cómo va en algunas otras cosas Porque decir que ya esté bien pues no O sea nunca estoy bien Puede ser que si esté más o menos bien Pero por fuera ¿no? Pero por dentro de veces no o sea no estoy bien Pero tampoco quiero decir que te haya Bueno puedo estar fatal pero mi vida va a seguir Y justamente por eso Justo estaba recordando muchas cosas que a mi se me criticó Bueno a mi me han criticado de muchas cosas Pero una de las cosas que si me han criticado Y en un momento muy duro Es en el accidente de mis papás Porque Voy a plantear muchas cosas ahorita Uno yo no soy una persona religiosa Dos Y yo no soy tanto de seguir las tradiciones de mi país Tres Yo vivo mi estilo de vida como a mi me gusta vivirlo Bueno Suena irónico pero solía llevarlo como dictaba la sociedad En cierta forma Pero siempre traté de llevarlo las cosas que si podía A mi estilo de vida Entonces eso causó muchos problemas Siempre me causó eso algunos problemas ¿no? Porque Si hay algo que aprendí de la vida A temprana edad fue que La vida sigue No No se acaba hasta que Tu corazón del último latido O tomes el último sorbido de aire ¿no? Like your last breath Como se diría en inglés Entonces Lo que Quizás Hasta ahorita mismo Muchas personas siguen Bueno Algunas personas me han seguido criticando Es porque Que yo me encariñe con alguien Lo hago Y lo hago bien fuerte Y alejarme de esas personas O perder a esas personas Se me hace bien duro Entonces En teoría Tendríamos que estar Tristes Mal Fatal Ante toda la gente Pero A mi no me van a ver así No es mi estilo de vida No es mi forma de llevar Si estoy triste Si puedo estar llorando Puedo estar fatal Como dicen Al borde del suicidio Pero Cuando me lo voy a repetir La vida sigue Entonces Si es que hay algo Que en mi nunca cambió Es En como yo llevo mi vida Y Nunca negué Que a mi lo que más me apasiona Es la música Entonces Dicho eso Cuando Digamos No Pasó el accidente De mis papás Estuve super O sea Primero estuve en shock Es un tema Que no lo hablé Con Que si Muchas personas Pero Primero estuve en shock Después Llegó el proceso De Pues tenía que hacer Todas las cosas Esas Llegó un momento De Sueño Porque todo Todo se me hacía Un sueño O sea Pensé que estaba viviendo En un sueño Porque no lo creía No lo alucinaba Y Podría decir que Los velorios Los El entierro Y todo Para mi fue Un sueño Estar en Perú No me ha sobrellevado En mi vida Y No lo sentí Hasta el momento Que vine Que ya estaba De regreso Ahí como quien dice Me dieron Un patazo En la cabeza Y ahí como que Que esto es lo que Está pasando Pero Si hay algo Que hay claro En mi Al menos Es que Yo puedo estar viviendo Todas esas cosas Pero mis compromisos Que tenía Mis planes Tengo que buscar La forma De que todo eso Siga No voy a poder Decir No O sea Habrá Este Queda todo aquí No o sea Como lo vuelvo a decir Algo que Siempre hice Es Ir a conciertos Y Durante ese tiempo Yo seguía Yendo a conciertos Yo seguía saliendo Con mis amigos Salía al cine Salía a jugar boliche Salía a tomar O sea Todo eso No me lo tomen a mal Si me Hasta el día de hoy Me duele la muerte De mi papá Y todo lo que pasé En ese tiempo Pero No por eso Voy a dejar de hacer Las cosas Que seguía haciendo Como si dice Que me alimentan A mí Que me Dan vida ¿No? Entonces Ahí es cuando Empiezo a recibir Las primeras críticas Me dicen Uno Yo no soy De vestir Completamente de negro Todo el tiempo O sea No lo voy a hacer No es mi estilo Otro es que Algunas personas Creo que cuando pasan Por ese tiempo Se alejan De todas las cosas Y a mí me empezaron A decir ¿Por qué haces todo eso? Si estás Ahorita pasando Por este momento Tuve compromisos Yo cumplí Lo mejor posible Con mis compromisos Pero Yo creo que Algunas personas Tomaron de que No te está pasando eso Y me Como que me quisieron Alejar Pero O sea Mi compromiso Es mi compromiso ¿No? Nada que ver Con Con lo otro Pero Bueno Y después Pues También O sea Me tocó Perder otros familiares Otros amigos Y Que también Me impactaron O sea No soy de piedra Soy una persona Que siente Y todo eso O sea Si me duele Pero Llevo A mi estilo A mi forma Porque Quien no ha tenido Que ya pasan Muchas cosas malas Con muchos Algunos deciden Tomar bastante Algunos deciden Encerrarse No sé Distintas formas De procesar las cosas Lo mío es Otra vez Como vuelvo a decir Seguir con mis conciertos Seguir con mi música Seguir con las cosas Que me Ayudan a mi No a las demás personas Pero a mi no Entonces Otra vez Volvieron las críticas Que parece que a ti No te importa Que todo lo que Tú dices Es mentira Y porque Eres así O sea Bueno Porque soy así Porque soy así O sea Que eso es Algo que Ni Es mucho más fuerte Que cualquier otra cosa Claro que La persona que quiera Llevarlo así También No le insisto No Les digo Ey Va a ver esta cosa ¿Quieres estar? Me dicen No estoy pasando esto Y ok Está bien No hay problema Se respeta también Y de la misma forma Espero que respeten Bueno Espero Pero algunas personas No lo hacen Y Eso también Ha sido algo que Como se dice Que se ha criticado Mucho en mí ¿No? También Algo es que Mi familia Siempre ha sido Bien especial Y no sé O sea De cierta forma Como que me han declarado Se puede decir Que no tengo Las mejores relaciones Con una parte De mi familia ¿Me interesa Llevarme bien? No Como lo dije Como lo dije antes En otro video Con mis hermanos No Sé que estaba Escuché rumores De que estaba Una de esas personas Indagando sobre mí La cual Es feo Y Justo también Toco este tema Porque No sé si vieron La película I, Simon O Yo, Simon No sé Pero es de un muchacho Que sale Que es gay ¿No? Y es cierto Muchas veces O sea Esto en sí De contar a cada persona Me corresponde a mí Pero O sea Eso es solo En las personas Que yo Considero Que son importantes Para mi vida No Que en el resto Considere Y a una vez Que yo Dije A las personas Que son importantes En mi vida Ya dije Ya dije Pues O sea Que voy a ocultar Debo el pelo largo Me tengo mis aretes Me pinto las uñas Me pinto el cabello Me dejo Tiene un montón De cosas Y Yo sé que Igual O sea Los que se dan cuenta Se dan cuenta Los que El rizo Las pestañas Y Algo que sí Digo Que me gustaría De la gente Es Eso es algo Que yo Valoro En una persona En un amigo El que te diga Las cosas De frente Te diga De frente Eh Que ondas O Que pasó O Tienes algo Que decirme Ok Mira esto Es lo que estoy Escuchando sobre ti Que tan cierto es O sea Que te lo digan De frente En tu cara Y te digan Que ondas Yo pienso O sea Que está pasando Es lo mejor Que puede haber Porque estar en ahí Preguntando Indagando Que Sabías que Tal persona Así O tal persona Esto No De cierta forma Se ve feo Como que Eh O sea A mí en lo personal Yo también soy Y que Si es que hay cierta cosa Y lo escucho bastante Hay veces Prefiero preguntarle A las personas De frente Y decirle Que ondas No Así están hablando O así escucho rumores Y hay veces Me dicen Y hay veces Ni siquiera Les pregunto Y me cuentan Porque saben Que yo también Soy una persona Muy reservada Y que Muchas veces O la gran mayoría De veces Hasta Cuando veo Algún chisme En Facebook Verifico Si es que Es verdad No Porque Cada cosa Que se inventa La gente Como que Te Que te quedas Por decir A Stallone Cuantas veces Lo han matado O a Van Damme Entonces Eso es Lo que Quiero decir Es que A veces También Otra cosa Que si me gustaría Saber Es Me gustaría Saber Digo Es Si es que Alguien De casualidad Te enseña Alguien Y me diga Sabes que Tal persona Le dije Entonces Así tampoco No te quedas En un momento De que Te encuentras Con alguien Y te dice Ey Que está pasando O te dicen O te dicen Si mi nombre Es Jin Me digan Jin Que está pasando Y no estén Ah bueno Si no saben Me refiero Que no estén Oh Causa Que tal Amigo Chuchera Parcer O lo que sea Que antes Te solía Llevar Y de repente Te dien Jin Que está pasando Si me entienden Es eso También Hay veces Si les he dicho Que bueno O sea No tengo problemas Con que lo digan Pero déjenme saber A quien le dicen Para así Tener o prepararme Por si es que me dice algo No Que es Un poco incómodo También se puede decir O sea No hay una forma Correcta Todo esto Lo único Que quiero decir Es que Los chismes No están buenos Porque creenme Que hasta En No sé si fue En un sueño O en un pensamiento Aquí en la comunidad Peruana Pensé O soñé Que estaban hablando Y que yo fui Al DJ Le quité El micrófono Y le dije Tengo que hablar Unas palabras Y se los dije Pero en todo caso De personas irrelevantes No me interesa mucho El pensamiento Porque Si es que hay algo Que es cierto Y yo también Caigo en eso Y eso es que En un principio Cuando yo se los dije A las personas Yo no dije Que iba a cambiar Mi género Mucho menos Que iba a hacer esto Todo el tiempo Y yo dije Que era como un fetiche Y todas esas cosas Porque no sabía La realidad De todo esto Pensé que Bueno No tenía información No había este Recién estaba Indagando Recién estaba Enterándome Recién estaba Todo ese asunto Y una vez que Que Bueno Por fin Logro empezar Mi tratamiento Ya cuando se Empieza a ver Los cambios O sea Y porque no Le sigo diciendo A las demás Personas O algunas Personas ¿No? Entonces Salgo siempre Como se dice De chica A todos lados El motivo Es Y en aquí Si tengo que Darle créditos A una persona Bueno Pues quizás Muchos conocen Muchos No Es un personaje De Perú Que salió Como Leuchulú Y en una Entrevista Pues dijo Yo comparto O sea Lo que quiero Compartir de mi vida Con la persona Que quiero Y que ella Lo lleva A su estilo Y es lo mismo Que yo he estado Haciendo Yo desde El principio Bueno Las personas Que saben Que es lo que Quería hacer Sabían Y los he compartido Por eso Por Facebook Nada más En un principio Lo he estado Compartiendo O lo estoy compartiendo Porque yo quería Que la gente Que yo quiero Que sepa Vea Cómo He estado Llevando Este proceso Porque en sí Este proceso Lo llevé Más en base A También Discutiendo Con mi doctor Y en aquellos Tiempos Cómo lo iba a llevar Discutiendo Con mis psicólogos Y yo O sea Prácticamente Ha sido Mi doctor Y yo Las únicas personas Que hemos decidido Cómo yo lo voy a estar Llevando todo esto Muchas personas Si me han dicho Esto y el otro Y que opérate Que hace esto Que O sea Si lo puedo hacer Pero También estoy Tratando De Bueno No se puede decir Quiero cambiar El pensamiento Pero tratando De que Esto sea Más aceptado Más tolerado De algunas personas Yo sé que Cuando se entera Como si dice Mi comunidad Van a estar Como 50-50 50-50 50 que me apoyan 50 que no Lo bueno Podría decir Entre todo esto Es que yo A ellos No les debo nada Entonces Lo malo Es que muchos De ellos No, no muchos Algunos de ellos Si me deben Si me deben Dinero O Otras cosas O sea Más que nada En ese ámbito ¿No? Como tipo de Favores o algo así Nada malo La cual Siempre dije El dinero Se consigue La paz También Pero a esos Tienes que hacer Ciertos sacrificios Y Por eso Es lo que Ya O sea Trato de llevarme Mi vida De lo más calmado Trato de disfrutar Mi vida Lo más que puedo Siempre Claro Sin hacer daño A las demás personas Quizás O sea Para lograr ciertas cosas Me hago daño a mí Porque Las pastillas Si no sabes cuidarte Te pueden hacer daño O sea No vamos a decir Que Todo es Color de rosa Pero es un riesgo Que yo lo estoy tomando Porque Soy yo Quien está buscando Esos cambios No es que Alguien me esté apuntando Y diciendo Hágalo No O sea Soy yo Quien está tomando Toda esta decisión Y eso es parte De eso No O sea Yo creo que La vida La vida se trata De riesgos También O sea Cuando decides manejar Corres el riesgo De que te choquen Y puedes morir También de así ¿No? Yo puedo morir Con eso Puedo poner en carro Puedo morir Cuando viajo en avión X forma Pero la cosa Es En cualquier cosa Que se haga Es No hacerle daño A las demás personas Tratar de no hacerle daño Porque a veces Es inevitable Sí Es inevitable Las personas Que me conocen Saben que me refiero De un incidente Que tuve en el 2016 Pero No mentira Es O sea Eso fue una tragedia Pero bueno O sea No es algo Que yo quise hacer daño Pero En serio Entonces Eso es lo que Estoy queriendo decir Y yo ni sé Qué tipo de video Estoy haciendo En serio Ya se me salió Todo de control Bueno En conclusión Ya lo voy a terminar Porque si no Me voy a ir de largo En conclusión Todas las personas Merecemos respeto Todas las personas Merecemos Ser felices Apoyo Yo creo que Algo que Que también En mí Se dio muy duro O sea Se vio muy 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 O sea Un cambio muy brusco Porque las personas Me lo han dicho Es Aparte de mis Familiares Me he terminado Alejando de amigos Me he terminado Alejando de Otros familiares Más que Que en un principio O sea Todos tenemos Como se dice Ese primo Esa prima Ese amigo Que son especiales Que los has tenido Durante toda la vida Y Yo pienso Que deben de decirte O sea En teoría Suena que deben de decirte Sabes qué O sea Cuando uno quiere decirle Algo así Deben de decirte Sabes qué Mira No eso no va conmigo O Dame tiempo O Si está muy bien Yo lo que quiero Es que seas feliz Bueno Yo escuché Mucho de eso Yo quiero que tú seas feliz Que tú seas quien tú eres Pero eso fue En un principio Todo eso fue Antes que yo empiece Mi tratamiento Porque Cuando empecé Iría En las últimas terapias Empecé a tener muchos problemas Yo sé que no he sido Una persona muy grata De llevar O sea Desde antes Lo reconozco He sido una persona Muy caprichosa Quizás Mi error también fue Haberle dicho A unas cuantas personas Nada más Y como que Lo que tenía Que yo que cargar Se los compartí Con ellos Y les dije De cierta forma Que me ayuden A cargar Con ese peso Entonces Eso también creo Que fue mi error Y yo creo que No puedo decir Tanto que La otra persona Se alejó Bueno Quizás sí Porque quiso Pero muchas personas También ya fue Porque yo quise alejarme Porque yo ya Sentía como que No iba a funcionar Sentía como que Ya nos empezábamos A hacer doler más A sacarnos Muchos trapos sucios Y yo creo que Cuando uno Hace este tipo De cambios La cosa es Tratar de terminar De la mejor forma Si no va contigo Mejor Tratar de Poner Bueno Mi punto de vista Es eso Ponerle Un punto final Que quede ahí Esa memoria Esos recuerdos Porque si no Lo haces eso Después empieza A salir muchos Resentimientos Enojos Odios Porque si He llegado a odiar A muchas personas Más de lo que Pensé en mi vida Pero bueno Por todo eso Lo digo Y Me arrepiento No soy una persona De arrepentirme De las cosas Que hago Pero si Hubo un momento Con una persona Que yo quise mucho Que si me arrepentí Porque Pese a que Desde que Nos acordamos Éramos como Perros y gatos Y después Siguió todo Igual Pensé que Iba a cambiar Pero no No puedo decir Que haya sido Su culpa Al cien por ciento Porque yo también Tuve la culpa Como lo digo Yo le cargué Con muchas cosas Y Quise De cierta forma Imponer Algunas cosas Y no debió De haber sido así La otra persona También debió De haberme dicho No Esto no va conmigo Y yo entiendo Que muchas personas Cuando te encariñas Y ves un cambio Tan drástico Porque Si la persona Simplemente quiere ser Gay o lesbiana Pues no hay mucho cambio Más que de la pareja Pero cuando hay cambios De género No Ahí si es un cambio Bien brusco Y muchas personas Siento como que No lo aceptan Si Algunas personas Mismas Están con un tatuaje Si hacen un lío Imagínense Un cambio Así Y por eso es que Al final Terminé alejándome Y Por el bien De todos ¿No? Eso es Pasó Como Otros familiares Con las que Crecí también Amigos De toda la vida Como digo Nunca quise Obligarles Y no lo haría Y fue lo mejor Para mí Fue lo mejor Que dieron tiempo En un principio Y Si Se les dio el tiempo Pero Demostraron Como que no Entonces No No se puede Este Algo que También Lo veo muy malo A veces Si algo O sea Quedarte Para Si alguien Te dice Algo así Fingir Fingir Que vas a estar Con esa persona Porque en el momento Que Como se dice Porque Al fingir Es como Un balloon Como un globo Entonces Mientras más Y más Y más Y más Haces La otra persona Se ilusiona Más Y más Y más Y es Y es como Cada Cada fin Cada cosa Que se va Fingiendo Es como El gas Helium Que va Subiendo Para arriba Y cuanto más Crece Te va subiendo Más para arriba Y llega un momento En el que Ya no se puede Y explota Caes al piso Eso si fue Eso si es doloroso Entonces Por todo eso Es que ya Vi lo mejor Alejarme De muchas personas Muchas personas Si se dieron cuenta Algunos no Que les decía Mal No Pero Si cuando llegan A ese punto Que no me interesa En serio Que no me interesa Si están bien o mal Es Como se dice Su problema Igual Mi vida Ya Trato No No es que trato Yo sigo viviendo mi vida O sea Yo voy a seguir Yendo a mis conciertos Yendo Con mis amigos Saliendo Viajando Jodiendo Fastidiando al mundo Entonces No cambia O sea Sigue mi vida Pero Bueno Es Una de las cosas Que también quería decir Si alguien No sé Si es que alguien Que ve este video Dice Tiene Estén en esa situación Que Tiene algún familiar O alguien que le dijo así Pues Nomás están por Pena Porque están por pena También Se acaba en algún momento Y Tiene que salir Todo eso a la luz ¿No? Como si se no se fue Tapar el sol Con un dedo Bueno Puedes hacer el intento Tapándote el ojo Pero Eventualmente Sale a la luz Y luego Pues Es peor ¿No? Yo pienso que En asuntos así Es mejor Las cosas claras Desde un principio Y así Todos felices Y así Porque de cierta forma Todos a la final Llegamos a depender De ciertas personas No podemos decir que Somos 100% independientes Porque emocionalmente Siempre dependemos De De alguien O sea Va a haber alguien Quien nos va a hacer sentir Mal O alguien que nos va a hacer Sentir menos Si es que desaparece De nuestras vidas Es lo mismo como Pues Cuando se fue mi papá O sea Yo siento un gran vacío Porque ya no está Y sentí el gran vacío Cuando se fueron Esas personas Entonces De cierta forma Tenemos eso Que se guarda Y ya La cosa es Seguir la vida Disfrutar la vida Y Y que más No sé Es lo único Que se me ocurre Seguir la vida Disfrutar la vida Si puedes Tómate Unas shots De tequila Bueno Bueno Es todo Eso sí Hasta la próxima Y a ver Cómo me va Porque ya se me acerca Dos años Dos años Wow Bueno Este es 20 meses O cuatro meses más Y va a gustar Dos años A ver Cómo me va Porque ahora Que Que ando con mis Por ratos Pues Ahí voy Chao Hasta la próxima